entierros en siloé este 31 de octubre día del halloween aquí están los entierros en siloé hoy 31 de octubre 2020 carmen herena cortés rumba cementerio de siloé hoy 31 de octubre día de los niños llevan a la señora pues el cementerio así se entierran los muertos acá en siloé hoy sábado 31 de octubre los protocolos de seguridad en los cementerios han ido disminuyendo ya no es tan estricto ya el carro fúnebre se estaciona para esperar que leen la entrada al cementerio de silo triste hoy 31 de octubre día los niños pues y así y así entierran a nuestra gente de la ciudad de cali en el cementerio y los acompañantes en este bus cementerio san jose de siloé se fundó el primero de enero de 1952 ya van los dolientes al cementerio san jose de siloé ahí va entrando ya la funeraria el carro el carro fúnebre al cementerio san jose de siloé a la última diosa la señora siloé sin y te ve entierros en siloé cali colombia sur américa aquí vienen más acompañantes más acompañantes otro bus dos buses más con un buen acompañamiento allá se va bajando pues la gente al frente de la entrada del cementerio san jose de siloé cali colombia sur américa aquí vienen más a la última de la entrada del cementerio san jose de siloé cali colombia sur américa